Las peleas internas en el gobierno de la ciudad no sólo constituyen un espectáculo bochornoso que daña la imagen de Melilla, sino que está perjudicando al conjunto de los melillenses que están padeciendo esta crisis y que ven que las ayudas prometidas hace dos meses no llegan. Se ve claramente la alianza entre Castro y Abelchan contra el Partido Socialista, que ha sido humillado por enésima vez, en este caso, al paralizar nuevamente la compra de test iniciada por la Consejería de Economía y Políticas Sociales. El Consejero de Políticas Sociales enmendó la plana a Abelchan por decir que se iba a realizar esta semana test al 15% de la población, cuando eso no era cierto. Y Castro, como reprimenda, actuando a la orden de Abelchan, enmienda la plana al Consejero de Políticas Sociales paralizando la compra de test encargada por éste. Todo un esperpento. La señora Rojas está permitiendo la humillación a sus compañeros. Y a las siglas de su partido. Pero allá ella. Eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa, y por eso lo denunciamos, es que esta situación de enfrentamiento permanente en el gobierno está dejándole protegido a los melienses, desde el punto de vista de la salud pública, como desde el punto de vista social y económico.